Buen día señores estudiantes, en esta nuestra segunda ocasión vamos a tratar un tema muy importante en la neurología que es el cráneo hipertensivo. Esta entidad se encuentra ligada a muchos cuadros patológicos de la neurología. El cráneo hipertensivo, como su nombre lo indica, es un aumento de la presión dentro del cráneo. Se supone que debemos de partir de una presión normal y la presión normal, grábense de una vez, corresponde máximo a 20 milímetros de mercurio de presión intracraniana. Se considera que por encima de 20 milímetros de mercurio estamos hablando de un cráneo hipertensivo, lógicamente se acompañará de un cuadro clínico característico que vamos a considerar. Vamos a comenzar hablando de un caso clínico, ya, en el que es una menor de edad, de 8 años, que usted pueden ver, que consulta por una disminución de la fuerza de la mano derecha, tiene 6 días de evolución, familiarícese por favor con la terminología. Una disminución de la fuerza implica un compromiso de la motricidad del movimiento y estaremos hablando de una parecia con S. Una parecia es disminución de la fuerza. Esa disminución de la fuerza, que es progresiva en el lado derecho, que tiene 6 días de evolución, está asociado a cefalea y vómitos, dice, en los últimos días. Se entiende que es un cuadro de rápida imposición, dado que en 6 días, mire, ya tiene disminución de la fuerza y tiene dolor de cabeza y vómitos. Como antecedentes, en anagnesis, el paciente relata padecer cefalea intensa y persistente, holocefálica, significa que es generalizada en el cráneo, permanente y que se exacerba al despertar y al realizar cambios de posición y que no disminuye con los analgésicos. Presenta vómitos en proyectil, la chorro en escopetazo y sin que necesariamente haya hecho algún esfuerzo previo. Períodos transitorios de amaurosis, también se señalan al levantar, es decir, como una pérdida de visión transitoria, así como leves mareos. No existen antecedentes patológicos personales ni familiares de importancia. Hasta este momento, nosotros debemos de considerar que hay una paciente joven, una niña, con un cuadro de rápida evolución, con las características ya señaladas y en el que prima el dolor de cabeza y el déficit motor del mismo derecho. Si existe un déficit motor del mismo derecho, ya tenemos que ir pensando que del lado izquierdo del cerebro podría existir algo. Y que los signos patognomónicos de un aumento de la presión dentro del cráneo es la cefalea, el vómito, el edema de papila. Todavía no sabemos cómo está su fondo de riesgo porque no se recibe todavía el examen físico. En el examen físico está respirando adecuadamente, con una frecuencia respiratoria de 18 por minuto y con una saturación adecuada del 98%, saturación de oxígeno. Sin embargo, ella presenta un deterioro brusco de su estado de conciencia. Ya tendrán que ir leyendo qué es el Glasgow, que es la escala que vamos a utilizar para ver el deterioro de la paciente y considerando principalmente el estado de conciencia. Ya. El Glasgow, me adelanto que es una escala de 15, ya. Se entiende que el paciente que tiene 8 de Glasgow es un cuadro crítico que amerita intubación. Pero en todo caso, esta paciente la consideraba que tenía un Glasgow de 14, pero que rápidamente y de pronto y brusamente disminuye su Glasgow a 6. Ya, por lo que es llevado urgentemente a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediáticos. Se le intuba y se le mete a ventilación mecánica. Y se evidencia que existe una parecia de su mano derecha, es decir, su miembro superior derecho. Y un fondo de ojo que se le realiza, que es uno de los datos que nos faltaba para concluir que tiene un cráneo hipertensivo. De estas características, en las que podemos observar unos vasos filiformes con una papila óptica con bordes difuminados. Que nos hace pensar o que nos indica que en realidad existe un heredero de papila. Que se suma a los otros signos de vómitos y de cefalea y que ya se enmarca en lo que llamamos un síndrome de cráneo hipertensivo. Aquí podemos ver un estudio tomográfico en el que se logra observar esta estructura redondeada, bien limitada, pero que está rodeada de una hipodensidad. En el hemisferio izquierdo, la región parietal izquierda, ya. Entonces en tomografía podemos hasta medir cuánto es esto, este tipo de densidad que es bien limitada, con gran edema perileccional. Es un edema difuso, un edema seguramente vasogénico e inflamatorio, ¿no? Aquí podemos ver esta resonancia en la que definitivamente podemos observar esta estructura quística. Aquí está llena de líquido con edema perileccional, ¿ya? En la que ya nos agrega a los datos para ir emitiendo presunciones diagnósticas. Debe de considerarse esta niña dónde vive, cuál es la zona, qué enfermedades características hay, ¿no? Este es un proceso ocupativo quístico en los que, lógicamente, debe considerarse varias posibilidades y, entre otras, las parasitarias, sin descartar que existen problemas quísticos tumorales. Debo decirles que, en cuanto a tumores, en los niños y adolescentes priman los tumores a nivel de fosa posterior. En este caso es una niña y, igual, tiene este componente quístico supratentorial paritar izquierdo. Lo que es uno de los datos que nos podría ir alejando de esa otra presunción. Entonces, aquí describe la tomografía, ¿no? Que muestra lesiones hipodensas, dice, las principios que se realzan de forma periférica tras la administración del contraste y que no hay desplazamiento en la línea media. ¿Ya? Hicieron pruebas complementarias, hemogramas, bioquímica, gasometría, proteínas reactivas, negativas. Ya hablé sobre la resonancia magnética, ¿no? Y aquí, lógicamente, ya comienzan a considerar la posibilidad de que se trate de un citicerco en etapa quística. Bueno, ha sido un tratamiento de esa metasoma para contrarrestar el edema vasogénico y reducir la presión intracraniana. Entonces, se considera que es una cisticercosis. Deben haberse hecho otras pruebas de certeza en la estación parasitaria que debió haber arrojado la conclusión de que se trata de una neurocinicercosis. Y el tratamiento es con el aerosol durante 10 días. Y fenitoína es para evitar sus convulsiones. En el momento en que determinista este antiparasitario, que es muy barato, que se da en una dosis de 15 mg por kilo de peso. Puede haber una reacción inflamatoria, inmunológica, reactiva del cerebro y originar convulsiones. Puede ser muchos optan por cubrir con anticonvulsivos. Después del tratamiento, la paciente evoluciona satisfactoriamente. Se le requiere ya el soporte ventilatorio. Y hay incluso mejoría de su déficit motor. Ya nos entraremos después cuando veamos parasitosis cerebrales en lo que era circoosis. Bueno, entonces aquí hemos tenido una paciente con un franco cráneo hipertensivo originado por un proceso ocupativo, porque hay diferentes razones que pueden originar un cráneo hipertensivo. En este caso es originado por un quiste parasitario con una gran inciación alrededor de la lesión, que condicionó el cráneo hipertensivo. Y aquí tienen la definición de lo que es la PIC, presión intracraniana. Y dice que resulta de la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los líquidos y tejidos que habitan en forma dinámica la caja cráneana en situaciones exigentes de patogenicidad. Debo decirles que la parte encefálica que aloja el cerebro, que está alojada dentro del cráneo. Nosotros podemos considerar que existen tres compartimentos. Un compartimento líquidiano, representado por líquidos escorrecidios. Un comportamiento parenquimatoso que ocupa más o menos el 80% de la distribución. Y parenquimatoso, lógico, se entiende que está formado por tejido cerebral, neuronas, neuroblías. Y otro compartimento que es el vascular, formado por senos, arterias, venas, arteriolas, véndulas, capilares, etc. que alojan la sangre, ¿no? Entre esos tres compartimentos, líquidiano, parenquimatoso y vascular, debe haber un equilibrio. Cuando tenemos equilibrado esos tres compartimentos y que nos da una presión por debajo de 20 milímetros de mercurio, pues el paciente está sintomático. Pero cuando se rompe ese equilibrio, a despensa de uno de esos tres compartimentos, entonces aumenta la presión y se presentan los signos clásicos de un clanipertensivo. Ustedes pueden ver en los adultos máximo 20 milímetros de mercurio por encima de 20 milímetros de mercurio de presión intracraniana y así de macranipatensivo. Lo normal es que se tenga por debajo de 15. Lógicamente cuando uno va a defecar o tose, aumenta la presión por encima de 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero eso es algo fisiológico y que podríamos agregar que es patológico cuando esa presión que está por encima de 20 milímetros de mercurio es sostenida. En cambio, en una tos o una despectación, la presión puede subir y descender rápidamente, ¿no? En los adultos, lógicamente, es un poquito menor esta presión en la que se maneja, dependiendo de la edad, ¿ya? Pero debemos considerar en un primer adulto joven que por encima de 20 milímetros de mercurio es un clanipertensivo. Ya dije que era más baja en niños. La doctrina de Monroquelli es otra cosa. Esta doctrina describe el reacomodo de presiones y destructuras dentro de... Perdón, de estos tres compartimentos que les expliqué que existen, que están en un equilibrio y no hay ningún problema y por debajo de 20 milímetros de mercurio. Cuando por algún motivo la presión comienza a subir, la presión intracraniana progresivamente, se dan cambios entre estos tres compartimentos, ¿no? Comienza, qué sé yo, a producirse un poco menos de líquido seforraquidio. El líquido seforraquidio desciende más a los espacios que son caudales, ¿ya? Se disminuye la producción de líquido seforraquidio. Si es algo que crece a expensas del paréntesis cerebral, ¿no? Este... Puede ser que disminuya la... La presión venosa, es decir, que el cerebro se encarga de drenar más del contenido venoso para facilitar ese nuevo espacio que están ganando, puede ser a expensas del tejido parenquimatoso, ¿no? Entonces, comienza a haber ese reacomodo de presiones y de estructuras hasta que finalmente ya no se resiste más, se rompe ese equilibrio y se presenta lo simple. Por lo tanto, la ley de Monroqueri, este... No es otra cosa que la búsqueda de una estabilización de ese balance, de compensar presiones en los diferentes compartimentos que les dije, ¿ya? Es un momento previo a que se presente el cráneo hipertensivo, ¿ya? Y que lo podemos aquí representar con esta fórmula, ¿no? En la que existen los tres compartimentos. Bueno, aquí vemos como el volumen del cerebro está determinado en un 60% por el parenquima, en un 10% por el equidoseforrativo y 10% por la parte vascular, ¿ya? En un total de un peso de 1.200 a 1.400 en cuanto al parenquima cerebral, ¿ya? Y vemos que el volumen interno fijo del cerebro es de 1.400 a 1.700 mililitros. El frigidoseforrativo corresponde al 70%, la sangre al otro 10% y el parenquima cerebral al 80%. Esto explica, pues, estos reacomodos cuando es a despensa del parenquima, ganada de espacio a despensa del parenquima, ganada de espacio a despensa de la parte vascular, o ganada de espacio a despensa del litioseforratidio, ¿no? Aquí tenemos en este caso como esta estructura que es una masa intracraniana, ¿no? Obliga a que estos, a disminuir el espacio ocupado por estos elementos, ¿no? Y obliga a que la sangre venosa se prende más y que el litioseforrativo también vaya a regiones más caudales para facilitar inicialmente, de acuerdo a la ley de Monroe Kelly, facilitar inicialmente la presencia de este elemento y se sigue creciendo y llega un momento en que ya no hay como compensarlo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí lo que ya habíamos hablado acerca de lo que es la presentación clínica del cráneo hipertensivo, ¿ya? Pueden haber otros signos añadidos, el papilodema ya habíamos hablado, la diplopía significa visión doble, por estrabismo, que en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones es por una lesión del sexto par que da una diplopía, ¿ya? Puede haber una parecia del séptimo, neurálgica del quinto, parecia del tercero, la inscripción en la prendienda es moderada, avanzada, la arteria de Cushing, que significa que la presión arterial entre otras cosas se va a subir, ¿ya? Puede haber úlceras gástricas como complicación de Cushing, de Cushing, trastornos en nivel de conciencia, signos de focalidad neurológica. Es decir, son signos agregados que se pueden presentar en uno u otro caso, ¿ya? La etiología es variada, ya, puede haber hemorragia, contusiones, hemorragia, isquemia, neoplasia, encefalitis, cerebritis, meningitis, y bueno, bueno, todo aquello que vaya a comprometer, sea el parénchima cerebral, sea la parte vascular, o sea, el compartimento de litiocefo o reacidio, ¿ya? Esto es en cuanto al parénchima, en la parte vascular puede corresponder a la parte venosa o arterial, en cuanto al litiocefo o reacidio, un ejemplo tengo la litiocefalia, y otras como cuerpos extraños, cráneo simontosis, que es cierre prematuro de las membranas, que evita que se expanda el cerebro y que crezca adecuadamente, ¿ya? Tumores ochos, neumoncéfalo, etc., ustedes pueden ver que en todo caso aquí están los tres compartimentos, el parénchima, el compartimento vascular, el compartimento de litiocefo o reacidio, y una serie de patologías que pudieran ser las que condicionen el origen del problema. Aquí podemos distinguir una resonancia magnética de un corte sagital, miren, estos son componentes aireados del seno frontal, del seno radial, cuerpo calloso, hórmula y metencefala, aquí está el tálamo, la tuberancia, su borrachidio, médula, la columna vertebral. Ya hablaremos de lo que son los datos de focalización en un crédito pretensivo, que llamaremos deterioro rostrocaudal con sus diferentes focalizaciones, ¿ya? como están las pupilas, etc., ¿ya? Aquí estamos viendo lo que se llaman las hernias, ¿no? En esa búsqueda de espacio, en este caso originada por este coágulo de aquí, obliga a que los ventículos se comprima, que los contralaterales se dilaten, y que la línea media, la estructura de la línea media se desvíe, ¿no? Aquí, por ejemplo, se debería para acá la línea media. Esta que sería una hernia juncal a nivel logotemporal, ¿no? O transtentorial descendente. Esta podría ser una transtentorial ascendente, y el escape o la fuga de estructuras a través de la gorra del monro, como las hernias amígdalas, todas ellas son procesos herniarios, complicaciones del cráneo pretensivo. De manera general, habremos de considerar que el cerebro corresponde al 2% del peso corporal. Pero, sin embargo, el gasto cardiaco, que es la sangre que es movida por el corazón en un minuto, de esa sangre, el 15% del gasto cerebral. El flujo de sanguíneo cerebral corresponde a 50, es la cantidad de sangre que atraviesa el cerebro en un minuto. Y corresponde a 50 cc en 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Y que para las áreas corticales, sustancias grises que se ameritan de más irrigación, corresponde a 60-60 gramos de tejido cerebral en un minuto. Ya aquí hay fórmulas para calcular la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo se saca la presión de perfusión cerebral? Es la presión arterial media, que es aproximadamente 100 milímetros de mercurio, menos la presión intracraniana. Aquí está la presión intracraniana, que correspondería a la presión menos acental, menos 2 a 5 milímetros de mercurio. El flujo de sanguíneo cerebral, ya. El edema cerebral, podríamos considerar que existen tres tipos de edema cerebral. Ya, que es una acumulación de líquido en el paréntema cerebral. Pero a diferencia de otros lugares del cuerpo en el cerebro, se dan tres tipos de edema cerebral. Y esos son el edema vasogénico. Para que se dé el edema vasogénico, que no es otra cosa que la extravasación de líquidos por una ruptura de la barrera hemotencefálica. Ya. Ese edema se casi siempre acompaña, por ejemplo, a los tumores cerebrales, la amestasa. Bueno, también al trauma hemotencefálico. Ya. Hay otro edema, que es el citotóxico. El citotóxico es cuando la membrana de la neurona pierde su autonomía, su capacidad selectiva y deja de funcionar las bombas de sodio y potasio e ingresa, por lo tanto, una gran cantidad de agua. Hay un encharcamiento de la neurona y, por lo tanto, una lesión neuronal o un daño neuronal como consecuencia de una sobrehidratación de la misma. Ya. Ahí vamos echando dos tipos de edema cerebral. Aquí tienen otras definiciones que ustedes deben poner en su consideración. Ya. Aquí tenemos lo que es la barrera hemotencefálica, que normalmente es bastante hermética. Pero cuando hay una ruptura de la barrera hemotencefálica, entonces viene el edema hematogénico. Ya. El citotóxico, ¿no?, que ya les expliqué que hay una alteración de las bombas situadas a nivel de la membrana, de la neurona. Y, este, hacen que, que se inviertan los electrolitos, ¿no?, que entra sodio, el sodio arrastra, arrastra agua, consigo, lleva, lleva calcio hacia la neurona. Y, implica, pues, un daño de la neurona por un encharcamiento neuronal. Este es lo del edema vasogénico, que está monido a una lesión, ¿ya?, que, y, que se rodea de un gran edema que origina, eh, varios procesos hernearios, negación de la línea media, eh, colapso ventricular, visita ventricular, ¿no?, y el edema hidrostático, que es el que me hace falta señalar, ¿no?, que este edema es el que se presenta en la, en la, en la hidrocefalia, en la que este líquido, por la presión de, del líquido seforraquillo, que se encuentra dentro de los ventrículos, vence la pared pendimaria, y, eh, existe una salida de líquido seforraquillo del pared neocerebral. Ese, ese, ese es el, el edema hidrostático, traje pendimario, aquí vemos una gran dilatación ventricular, en la hidrocefalia, miren cómo está el, el tercer ventrículo agrandado, todos los ventrículos laterales, y todo este aquí, que es el edema, eh, traje pendimario. La hernia, de alguna forma ya la, ya la hablamos, tenemos aquí un gran componente, eh, de hematoma epidural. El hematoma epidural se caracteriza por ser una colección, en la mayoría de las ocasiones, este, por ruptura de la meningia media o una de sus ramas, ya, por lo tanto, es arterial, puede matar a un paciente en cuestión de minutos, cuando no es evacuado a tiempo. En la mayoría de las ocasiones se presenta en personas jóvenes. Este es un corte coronal, en la que podemos ver aquí el hematoma, y este proceso herniario, un cal, ¿no? Y, a este nivel también, la amígdala comienza a descender, esta es la hernia, comienza a descender por el agujero magno. Acá también esto condiciona un desplazamiento, eh, subfacial del cíngulo, ¿no? Por debajo de la hoja del cerebro. Este es el homúnculo de Pencil, con sus representaciones hemotoras en este caso. Ya hablamos de la hernia subfacial, acá abajo. Subfacial del cíngulo, es cuando el cíngulo, que está en la cara mía del cerebro, se mete por debajo de la hoja del cerebro. Puede comprimir la arteria pericayosa, originando compromisos de la motricidad de los mismos inferiores. La otra hernia es la del agujero monro, ¿no? Acá, o la hernia amigdalina. La amígdala tiene que estar por encima del agujero monro, y se mueve así se mete, y comprime el bulbu, puede originar un paro cardio respiratorio irreversible. Estamos viendo aquí, esta hernia transmensorial, que es un cal. Acá está una hernia de la amígdala, acá está una hernia del cíngulo, ya. Acá vencer para los celes. Miren cómo esta hernia un cal comprime la parte inferior del mesencefalo. Va a dar seguramente un compromiso del tercer par, ¿no? Y un déficit motor contralateral, ¿no? Habrá en este caso un déficit del lado derecho, con una dilatación pupilar del mismo lado izquierdo. Es un proceso herniario llamado hernia del puncus. Ya, que es este de aquí. Están viendo aquí cómo se mete la región temporal aquí, una hernia un cal. Ya. Miren, esta es la tensión pupilar, bueno, esta aquí debe ser algún otro problema, porque ningún paciente que tenga una hernia un cal va a estar despierto, ¿no? Pero aquí se ve una anisoforia, pero ni en la izquierda. Miren, esta hernia transcensorial aquí, cómo comprime el buburraquidio y va a originar, cómo comprime el tronco y va a originar esta hemorragia que se llama hemorragia de Duret. Ya, esta es una hidrocefalia secundaria a un traumatismo trancefálico. Miren, aquí hay una lesión que origina un procesor herniario subfacial, ¿ya? Porque podría ser compartido con un absceso, ¿no? Esquístico, bien limitado y con el tema prelesional. Si, efectivamente se trata de un absceso, el óvulo frontal. Ya. La hernia de las ambientes, las amígdalas fueron a parte del cerebelo, en esa búsqueda de espacio de este coágulo obliga al descenso y al querer entrar las amígdalas donde no le corresponde, que es el agujero magno, comprime el buburraquidio y origina el paro cardiorespiratorio. Una línea trazada aquí, ¿ya? En lo que corresponde al agujero magno, vemos que es la amígdala cerebrosa está por encima, ¿no? del agujero magno. Pero acá, miren, en la misma línea trazada, en lo que corresponde al agujero magno, vemos cómo desciende la amígdala. Esta es una hernia amigdalina, como la que está acá. Ya habrá tiempo para disgregar todo el compromiso que existe de las estructuras ya internamente y que da la cronología en lo que se llama el deterioro rostrocaudal, ¿no? Aquí vemos un proceso ocupativo, posiblemente un ependimoma, un medoblastoma a nivel de fosa posterior, ¿no? Si trazamos esta línea aquí, vamos a ver que la amígdala está descendiendose, ¿ya? El tronco encefálico está comprimido hacia delante, el cerebelo está comprimido hacia atrás y hacia abajo lo que condiciona una hernia amígdala y una hidratación ventricular, porque está comprimiendo aquí el cuarto ventículo, no deja quedar en el equilceforo aquí y está arruinando una hidrocefalia, tenemos el cuerpo calloso emanciado, en la hidrocefalia. Entonces, cefalea, heremia de papila, vómito cerebral, entero principal que forma el cuadro clínico de un crán hipertensivo. La cefalea, a veces descrita como lo crániana, ya en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Es permanente, se se observa con los cambios de posición, cuando se puja, ¿no? Y puede ir acompañada de vómitos y demás de papila, que forma el síndrome clán hipertensivo. El vómito, en ciertas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no va precedido de náuseas, ¿no? Es un vómito neurológico, un vómito de escopetazo. Es más aún más presente en los procesos ocupativos de fosa posterior. Y es patrón mnemónico en estos neoplasias en niños y en jóvenes. En adultos, a veces se ve compensado por la atrocia cortical, por envejecimiento. Entonces, el crán hipertensivo no es tan agresivo como es, comparativamente, con los niños. La somnolencia, la falta de atención, puede también ser otro de los signos. El edema de papila. ¿Qué es la papila óptica? La papila óptica es otra cosa que, en el fondo del ojo, en la pared posterior del ojo, existe, desde la retina, parte una serie de axones y se reúnen en una región ubicada en la parte medial, inferomedial de la pared posterior del ojo, que se llama la papila óptica. Allá van a desepocar dos venas y dos arterias, en las cuales las que pulsan son las venas. Por tanto, un signo importante para ver el fondo de ojo, que nos puede estar indicando que se comienza a implantar el cráneo hipertensivo, es la presencia, la ausencia del pulso venoso. Cuando se pierde el pulso venoso, puede ser un indicio de que se ha comenzado a presentar el cráneo hipertensivo. Entonces, cuando se aumenta la presión dentro del cráneo, puede haber ausencia del pulso venoso, puede haber una pérdida de la excavación fisiológica de la papila óptica. Si progresa, pues hay una congestión de la papila y de los bordes de la papila ya son difuminados, y más avanzados los vasos ya se vuelven filiformes, lógicamente con compromiso visual. Aquí estamos viendo un estadio avanzado del cráneo hipertensivo, en el que si bien es cierto la periferia no está tan difuminada, ya pasó por ese estadio, ahora se le ve un poco pálida la papila, porque hay una gran inducción a la bolsa visual, y con vasos filiformes, filiformes, a diferencia de cuando es el inicio que se los ve congestivos. Acá mucho más avanzada y quizás un cráneo hipertensivo de rápida imposición en la que se ven hemorragias, en flama. Bueno, en un cráneo hipertensivo ya avanzado, ya no está congestiva la papila, sino que la papila óptica está atrofiada y se la ve pálida, se la ve blanca, que el paciente posiblemente tenga muy disminuido su capacidad para ver. Puede haber una visión doble por o como parecia del sexto par y lógicamente los cambios del estado de conciencia, ya, alteración respiratoria, vegetativa. Puede estar asociado a parecia del sexto, con neuralgia del quinto par y de celebración, dependiendo también de dónde está el proceso inicial ocupativo. Miren este tema de papila, ¿no? No se ve el bordeneto, se ha perdido la capacidad de excavación fisiológica, ya no se ve una papila homogénea, rosadita, está todo alterado y los vasos que ustedes ven son vasos muy delgados, y los vasos piriformes. Acá ya dijimos que es una hemorragia reseñada, pues realmente la presento la cránea, ya. Bueno, lógicamente hay que hacer ciertos exágenes para corroborar el clán hipertensivo. Esto está contradicado cuando a la imagen tomográfica existen datos de herniación, porque podemos precipitar este proceso herniario, ¿no? Previamente habrá que hacer un estudio de imagen, para descartar un proceso expansivo, con hematomas, tumores, alceso y trocefalia. Y aquí vemos un hematoma epidural, característica biconvexo, como les dije, más en jóvenes, de origen arterial, relacionado con la ruptura de la meningia media. Acá en cambio vemos un proceso ocupativo quístico de cerebelo, ¿ya? Que puede ser un mastocitoma pilocítico, ¿ya? Esquístico cerebeloso, y que solamente está originando un proceso herniario de las amigdalas. Esto, de acuerdo al cuadro clínico, pues habrá que considerar la posibilidad de que sea un proceso metastásico, múltiples, un hidrocefalia, aumento del tamaño de los ventrículos. El segundo paso dice, si descartamos procesos expansivos, nos podemos apoyar en la sintomatología para tomar medidas. Si hay una hipertensión arterial maligno, no hay una cefalopatía hipertensiva, antes de hacer toxico... Esto ya depende del interrogatorio, ¿no? Que es que es un problema vascular, que es que es un hemorragio cerebral, que es un proceso infeccioso, ¿ya? Y también existe la hipertensión endocrinial idiopática, en la cual existen unos motivos, lógicamente, para presentarse. Hay siempre una mujer joven, vínica, en edad gestacional, y que se la relaciona con ciertos antecedentes. Ya veremos específicamente. La posición lumbar es un examen muy necesario en ocasiones, y hay que saberla realizar, conocer sus contraindicaciones, saber el lugar adecuado donde hacerse, trastomar todas las normas de asexis, ¿ya? Casi siempre es una línea estipada entre amas restas ilíacas, en la que estamos entre L3 y L4, ¿ya? Casi siempre. Puedes tener una aguja 22, que es color negra la parte plástica. Hay que relajar al paciente para que colabore, ¿no? Algunos ponen anestésicos en la piel, otros no. Aquí están los diferentes tipos de aguja, esta seguramente es la 22, que es color negro. Estás viendo cómo sale un líquido santo crónico. Posiblemente tuvo una ruptura de aneurisma, a lo mejor estoy suponiendo. Este es sanguino lento, santo crónico. Este está indolento cuando se sangraba reciente, santo crónico cuando ya pasaba algún tiempito. El blanquecino, pero palescente, puede ser infeccioso, ¿no? Ya hablaremos después de la crítica del líquido teforroquilio. Hoy no es el momento. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias por ver el video